Primero que nada, muy contentos, muy optimistas con el arranque de este nuevo ciclo escolar, con una plena disposición de maestros y padres de familia para atender las indicaciones de esta propuesta, de esta nueva propuesta curricular denominada Nueva Escuela Mexicana. Como instituciones estamos muy involucrados en seguir adelante el proyecto. Con estas nuevas metodologías, son nuevas metodologías que se están proponiendo, como el hecho de trabajar ahora por proyectos con base en los modelos de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en la solución de problemas, aprendizaje basado en servicio y el aprendizaje que se conoce como STEAM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Desde ese sentido son algunas metodologías que aunque ya veníamos trabajando de tiempo atrás en las aulas, bueno, pues ahora se formaliza ya como parte de la propuesta curricular.